Música Se la invoca en latín como Mater Dolorosa y es una de las numerosas advocaciones a través de las cuales la Iglesia Católica venera a la Virgen María. La advocación de los dolores destaca el sentimiento de dolor de la madre ante el sufrimiento de su hijo que padece el mal de los hombres. La devoción a la Virgen de los Dolores se desarrolla en plena época medieval. En 1239 en la diócesis de Florencia la Orden de Frailes Siervos de María cuya espiritualidad estaba muy ligada a la Santa Virgen fijó la fiesta de la Señora de los Dolores el 15 de septiembre. Se trata de una de las imágenes más destacadas de la Semana de la Pasión. La iconografía de la Virgen de los Dolores no figura en los evangelios. Es una creación que surge a partir de la exaltación del sufrimiento de la madre del hijo de Dios. Los artistas tuvieron que recurrir a otras fuentes para su representación que obviamente estuvieron relacionados con la pasión y muerte de Jesús. No obstante, el episodio de la representación sería siempre posterior a la muerte de Cristo, ya sea con su hijo en la cruz después del descendimiento o con el dolor que sufre una madre en la soledad. Esta devoción tuvo gran acogida en América. Quito no fue la excepción, ciudad donde se generó algunas representaciones de imágenes para calvarios o andas procesionales. Los elementos iconográficos más comunes lo constituyen. El corazón atravesado por una espada o siete espadas que representan los siete dolores. Esta imagen fue enriquecida con vestiduras, ropajes, complementos y toda una serie de elementos para exaltar su humanidad. El mundo barroco español trató de resaltar estos detalles para generar una gran cantidad de sentimientos y emociones. Esta tarde, nuestra invitada nos acercará a todos estos conceptos para comprender un poco más la iconografía religiosa de la Virgen de los Dolores. Bueno, ese ha sido el video introductorio al tema y ya estamos compartiendo pantalla con nuestra invitada de esta tarde, a quien le saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas, a la doctora Verónica Muñoz Rojas. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablito. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a todas las personas que nos acompañan y, bueno, espero que sea una tarde productiva para todos. Sin duda alguna, claro que sí. Verónica Muñoz Rojas es especialista, es doctora cum laude en Estética, Valores y Cultura por la Universidad del País Vasco en España. Es magíster en museología por la Universidad de Valladolid. Es también licenciada en restauración y museología por la Universidad Tecnológica Equinoxial. También técnica en administración turística. Ha realizado cursos de especialidad dentro y fuera del país en patrimonio cultural y historia del arte, con énfasis en el arte virreinal, marroco, arte republicano, iconografía, conservación de bienes culturales, museología y administración, y manejo de colecciones con énfasis en catalogación de bienes culturales. En el área educativa, tiene 25 años de experiencia en docencia universitaria, colaborando con la Universidad Internacional SEC, la Escuela de Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoxial, la Pontificia Universidad Católica e Institutos de Enseñanza Superior. Actualmente, es docente del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Ha participado como conferencista y docente en talleres, webinars, y como ponente en seminarios internacionales, publicando algunos artículos en revistas especializadas y catálogos. En el área museológica, ha colaborado en la curaduría, diseño y montaje de algunas exposiciones permanentes y temporales, pero su especialidad se centra en la administración de colecciones y en el campo del inventario y la catalogación. Trabajando con los repositorios de bellas artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con obras virreinales de colecciones particulares, como las del convento e iglesia de San Francisco de Quito. Paralelamente, es gestora de la reestructuración física y administración digital de los Depósitos de Bellas Artes de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sitio en el que se desempeña actualmente como conservadora de la colección de arte virreinal desde hace algunos años. Ella es la doctora Verónica Muñoz, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, Verónica, estamos ansiosos de poder escuchar tu presentación. Bueno, Pamita, dame un minuto, simplemente la comparto. Claro que sí, por favor. No sé si ya está en pantalla. Lo tenemos en pantalla, muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Conmemorando justamente la fiesta de la Virgen Dolorosa que se realiza en este mes, Pablito me ha pedido que comparta un poco sobre la iconografía de la Virgen Dolorosa. Entonces, tengo aquí el objetivo de la presente conferencia, es realizar un acercamiento a las fuentes documentales, a la evolución iconográfica de las principales educaciones de la Virgen María en los momentos de la pasión. Y con este objetivo claro en mente, la agenda que vamos a revisar, entre comillas brevemente, porque cada uno de estos puede ser un tema de una conferencia, son los nombres que recibe la Virgen María. No sé si ustedes se han preguntado o han escuchado todas las variedades de nombres que existen para denominar a la Virgen en el momento de los dolores. Vamos a ver también la Esteban Mater, el llanto sobre Cristo muerto, la piedad, la Virgen de las angustias, Virgen de la soledad y la Virgen de los siete dolores. Entonces, un poquito les vamos a tratar de resumir en esta conferencia. Vamos a empezar con los nombres que recibe María, la Virgen Dolorosa. Yo creo que todos alguna vez han mirado a la Virgen y han escuchado que es la Dolorosa, la Madre Dolorosa, Mater Dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores, que si ustedes observan y colocado con amarillo todos estos nombres porque de cierta manera vienen a ser sinónimos, son diferentes formas que se les llama de acuerdo al lugar. Además, se habla del Estaban Mater, el llanto sobre Cristo muerto, la piedad, también le dicen la Santísima Virgen de la piedad, que viene a ser lo mismo, la Virgen de las angustias, tenemos Nuestra Señora de la Soledad y la Señora de la Amargura. Entonces, hay diferentes denominaciones que se ha ido dando a la Virgen María el momento del sufrimiento, del dolor de la muerte de su hijo, con la que se reconoce iconográficamente en diferentes obras. Empezando por la primera de ellas, un momentito para poder pasar, estamos aquí. Tenemos que remontarnos para su representación al origen de la historia de las representaciones religiosas. La palabra Estaban Mater significa estaba de pie a la madre. Y si nosotros recordamos, luego de la muerte de Cristo, en los primeros años del cristianismo, no era común representar primero la cruz, eso tuvo que pasar en la época del cristianismo primitivo, para el siglo VI aproximadamente, ya se representaba la cruz sola, y mucho más el calvario, es decir, el conjunto compuesto por Cristo crucificado, la Virgen María, San Juan, María Magdalena, en ocasiones incluso las santas mujeres, y en algunas otras representaciones incluso el buen y el maladrón. Si ustedes observan un poquito la imagen que les estoy compartiendo en este momento, indica que es del siglo... Tengo un pequeño problema con... Demos un segundo, Pablito, porque tengo... Claro que sí. Ya perfecto, aquí está. Y si ustedes fijan, esta imagen es del siglo VI, entonces es una de las representaciones más antiguas que existen del calvario. Esto está en uno de los libros, un manuscrito iluminado, entonces es una de las representaciones más antiguas que existe de la representación del calvario, y obviamente en el calvario, la presencia de la Virgen María. Y la Estaban Mater puede ser justamente la Virgen que está a los pies de la cruz, porque como acabo de mencionar, dice que estaba de pie la madre y justamente al lado de la cruz. Entonces, si ustedes observan esta representación, la Virgen María es uno más de los percomisionajes que están observando la crucifixión de Cristo, pero al igual que en esta otra imagen que también es antiguo, es del siglo VIII, no se nota en su rostro mayor expresividad de sentimientos, de tristeza, es decir, las primeras representaciones son bastante planas, bastante sencillas, más bien estamos yendo a unas representaciones lejanas, para este periodo, principalmente posteriormente hacia la Edad Media, no se nota mucho en las representaciones de sentimientos, lo que no va a suceder, por ejemplo, en el periodo gótico, en donde es muy notorio la presencia del sufrimiento, el dolor en las imágenes religiosas. La fuente de inspiración para esta imagen del Esteban Mater, primero parte, como hemos visto, de la Biblia. En la Biblia solamente San Juan es el único de los evangelios que menciona la presencia de la Virgen María junto a Cristo. Los otros tres evangelios no dicen nada al respecto. Se relaciona, por ejemplo, con el momento de las siete palabras y es exactamente la tercera de las siete palabras en donde Juan comenta que cuando Cristo estaba crucificado cerca de la hora de la muerte, le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo y en el caso de Juan le dice, aquí tienes a tu madre. Y es la cita bíblica en la que se encuentra esta escena. Con este presente hay otros sitios, otras fuentes de inspiración, como por ejemplo, tenemos un poema que posteriormente se hace canción, es un himno, en donde están las primeras palabras que acabamos de mencionar que es el Estaban Mater y es escrito por Japón de Toli y se junta posteriormente a los devocionarios y ahí es en donde él menciona diferentes pasajes poéticos en donde estaba la madre al lado de Cristo sufriendo. Para el siglo XI, como ustedes observan, todavía ya María aparece secándose las lágrimas, pero todavía no hay mayor expresión de sentimiento. Luego vemos que hay otras fuentes de la misma época, es decir, ya posteriores estamos hablando del diálogo de la Beata María de San Anselmo y el libro de la pasión de Cristo y los dolores de su madre de San Bernardo de Claraval, en donde ya ellos comienzan a hablar sobre el sentimiento de la Virgen, incluso en el caso de San Bernardo de Claraval cuentan narraciones místicas, misiones, en donde se le confía el sufrimiento de la Virgen y en estas escenas, por ejemplo, esta que también ya es románica, estamos viendo cómo va evolucionando desde el paleocristiano adelante, vemos cómo la Virgen está sin mayor expresión de dolor, a diferencia de esta de acá, aquí esta que es románica, Cristo ya está con mayor peso, con mayor movimiento y en la que observamos acá, la Virgen ya aparece con mucho más dolor, incluso María Magdalena está llorando, entonces el gótico en realidad es el momento en donde explota el sentimiento, el periodo gótico es en donde la Virgen aparece sufriendo, desmayándose, llorando, no puede con el dolor de tener a su hijo junto a ella muerto o en el momento de sufrimiento, entonces así vemos cómo, por ejemplo, ya aquí estamos observando otro periodo, vamos a ver la comparación entre el gótico y el román tínico, estamos en lo que sería el prerrenacimiento y el renacimiento, en donde la Virgen comienza a estar un poco más contenida, hay mucha diferencia entre las representaciones bóticas, flamencas, con lo que serían las representaciones de Italia y de Francia, en donde la Virgen es mucho más contenida, mucho más calmada, incluso en este caso la Virgen está resignada presentando a Cristo crucificado, es decir, aquí surge un nuevo papel de la Virgen que es muy interesante, que es el de corredentora, la Virgen ya no solamente es la madre de Cristo, sino que además es el medio también para la detención por medio de Cristo, aparece como corredentora y por eso es que esta representación toma muchísimo impulso en todos los iglesias, en todos los, por ejemplo, el lugar en que se suele colocar los calvarios en las iglesias es en la parte más alta del retablo, si es que hay algún retablo específico dedicado a esta devoción, suele estar como tema central, pero casi siempre está en la parte más alta de los retablos, incluso suele estar dividiendo o en las partes de los coros altos o dividiendo en las iglesias góticas lo que sería el coro con la nave central de la iglesia, entonces tiene que ser un lugar muy alto y más importante. Esta imagen, por ejemplo, ya la imagen es de gótica como ustedes pueden, bueno, es italiana con influencia gótica porque es de Andrea Mantegna y podemos ver como ya la Virgen María parece desmayada, ya está, no soporta el dolor y se desmaya. Vamos a ver acá la siguiente, miren ustedes como también sufre, es decir, esto es muy usual en todo el periodo gótico, pero que es necesario, miren ustedes ya estamos en el siglo XVI, que llegue el concilio de Trento para que estas representaciones cambien, ¿por qué? Porque el concilio de Trento entre otros temas también habla sobre las representaciones de la Virgen María e indican que tiene que ser unas representaciones donde la madre aparezca justamente resignada con la emoción contenida como indica en la parte inferior aceptando ser la corredentora porque al fin y al cabo ella es la que se está sacrificando por el bien de la humanidad entonces las representaciones desde este momento en adelante van a variar por ejemplo podemos ver ya los grabados que a nosotros nos llegan podemos observar siempre a la Virgen que está en oración o que está con emoción contenida o que incluso está aceptando el sacrificio que acá a México nos lleva mucho por todo este tipo de representaciones por medio de estampas de libros grabados o incluso de los tratados artísticos de la época además para allá el barroco va a influenciar otra fuente más de inspiración que vienen a ser las visiones místicas como por ejemplo la de la madre María de Jesús de Ágrada que es muy importante para la historia del arte virreinal americano porque ella tuvo visiones en donde se le apareció la misma Virgen María y Jesús y en sus libros ella narra estas visiones y la misma Virgen le cuenta cómo fue el calvario cómo sucedió cómo crucificaron a su hijo cómo le flagelaron y cómo lo recibió en sus brazos entonces esa escena influyó en los artistas de la época para las representaciones entonces aquí estamos viendo ya algunas escenas barrocas tanto en este caso española como narra que ya es esquiteña que es el Museo de Arte Colonial y vemos cómo la Virgen está resignada observando a su hijo muerto en el momento de la justamente de lo que estamos observando la advocación de la Virgen a los pies de la cruz que estaba la madre de pie junto a la cruz esta estaba en Mater como podemos ver aquí como les dije anteriormente se convirtió era una poesía y se convirtió en un canto y este canto no solamente se juntó a la misa se juntó a la misa sino que también tuvo varias versiones una de ellas fue de la de Lope de Vega por ejemplo les he traído aquí la primera frase en donde dice la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía cuya alma triste y llorosa traspasada y dolorosa fiero cuchillo tenía entonces también fue muy usual por este canto que en ocasiones los calvarios coloquen a la Virgen con el corazón atravesado por una espada de dolor que va a ser ya una acción un poquito diferente que ya no es la estaba en mate sino la dolorosa propiamente dicho pero gracias a esta cita también es usual que en los calvarios aparezca en ocasiones la Virgen con el corazón atravesado por una espada de dolor además es importante recordar que el calvario en el vía crucis de la estación número 12 y que generalmente se colocan en las partes más altas en el caso ya quiteño para aplicar un poquito la llegada de esta vocación a América recordemos porque por ejemplo en la iglesia de San Francisco una de las cofradías más antiguas que existía era la de la Veracruz que estaba ubicada en la capilla de Cantuña y esta vocación de la de la Veracruz estuvo vigente en el siglo 16 y 17 y entre comillas fue un poquito reemplazada por la de la Virgen de las de las angustias en donde había en este caso creo que tengo acá sí que es justamente nuestra señora de los dolores que viene a tomar importancia ya para la segunda mitad del 17 18 ahora según la doctora Webster esta cofradía de la Veracruz de los naturales en origen tenía el Cristo que se pidió que se traje a Diego de Robles actualmente esta imagen no se conserva en la capilla de Cantuña y nos dice según la doctora Webster no se menciona la presencia de la Virgen de la Virgen en esta cofradía pese a que debe haberla tenido porque era usual que no aparezca solo el crucifijo sino que esté generalmente acompañado de la Virgen Dolorosa de María Magdalena y de San Juan Evangelista ya para el siglo 18 la que actualmente se conserva como usted conozco a Blito es la que está atribuida a Bernardo de Legarda pues que todo este retablo está atribuido a Bernardo de Legarda y es la imagen que ahora se saca en procesiones que es la más importante que es la de nuestra señora de Dolores contra la Virgen de las Angustias que está en la capilla de Cantún ahora vamos un poquito más adelante a hablar sobre el llanto de Cristo muerto es decir de Cristo crucificado baja de la cruz tenemos aquí la escena de la deposición de la cruz o el descendimiento de la cruz en donde la Virgen María también aparece con todo su dolor esta escena si es bíblica esta escena la mencionan los cuatro evangelios se dice incluso cuáles son los personajes que están presentes en el momento en que Cristo desciende de la cruz y lo interesante es que de esta escena ha habido muchas interpretaciones a lo largo de la historia por ejemplo esta claramente se ve que es gótica mire cómo está aquí desmayada la Virgen María sí entonces en este caso estamos hablando como dijimos de la deposición de la cruz y de la deposición de la cruz pasaremos al siguiente a la siguiente escena que es muy conocida que es la escena de la compasión de María es decir la compasión de María es la forma como el concilio de Trento prácticamente está comunicando que se debe representar a María María siempre va a estar contenida debe estar mirando a su hijo y debe estar como vemos aquí designada por ejemplo en este caso está también con mucho dolor pero miren acá en esta que ya es renacentista que es muy interesante incluso aquí llama la atención la edad que tiene la Virgen porque se le pone como una mujer anciana lo que no es tan usual dentro de las representaciones católicas generalmente a la Virgen siempre se la coloca muy joven y estamos observando aquí que hay diferentes variaciones luego del descendimiento luego de que Cristo baja de la cruz la siguiente escena de importancia es cuando María recibe a su hijo y es lo que se conoce generalmente con el nombre de la lamentación también se llama las lágrimas lo que lo tengo acá para que lo puedan ver mejor bueno tengo varias escenas aquí está aquí vemos la lamentación o el llanto sobre Cristo muerto por eso lo he puesto entre paréntesis puesto que recibe cualquiera de los hombres o bien la lamentación sobre Cristo muerto o el llanto sobre Cristo muerto ahora en este caso nuevamente estamos viendo la influencia de los grabados la lamentación o el llanto sobre Cristo usualmente tiene a la Virgen a Cristo suelen estar las otras personas que le acompañaron a bajar a Cristo de la cruz muchas veces está Magdalena a veces también Juan y de esta escena aquí podemos ver otra que es el llanto sobre Cristo muerto muchas veces de esta escena también les suelen llamar a algunos la piedad porque está la Virgen con Cristo pero en realidad es un error iconográfico puesto que si están presentes otros personajes como aquí Juan y María Magdalena no recibe ese nombre sino el llanto sobre Cristo muerto porque cuando está la Virgen con Cristo esa es la escena de la piedad tiene que estar solo esos dos personajes para que sea denominada con ese nombre de la piedad nosotros en Quito esta imagen que estamos observando está atribuido a Castigara la conocemos como la Sábana Santa pero su verdadero nombre en realidad es el llanto sobre Cristo muerto tenemos acá otras escenas muy parecidas puesto que es el uso del mismo grabado la misma estampa se deberían haber utilizado para todas estas escenas esta está en San Diego en el momento San Diego y otras representaciones ahora lo interesante es que cuando observamos la escena de Cristo muerto los personajes que están presentes generalmente ya sabemos que es San Juan que es María Magdalena y en ocasiones suele aparecer otra mujer que es la hermana de María es María Cleofá según la Biblia eso está en cita en Juan que es María Cleofá la que está presente en el Calvario el momento de la crucifixión nuevamente vemos la lamentación sobre Cristo muerto en ocasiones también suele estar acompañado con los clavos con la corona de espinas que suele estar presente y aquí tendríamos por ejemplo ya un paso a lo que sería la piedad por eso he puesto esta última obra de este grupo porque si ustedes observan están presentes tanto San Juan perdón hay otra imagen más que me faltaba que no he puesto están aquí presentes dos ángeles y al estar dos ángeles ya no sería la lamentación sería en realidad la piedad en este caso todavía está María Magdalena y todavía está San Juan Evangelista así que nuevamente estamos presentes en la lamentación o el llanto sobre Cristo muerto otra escena más que también se convirtió muy popular en la época en donde la Virgen María aparece mirando a Cristo que viene a ser de una escena más también se le ha dado el nombre de la piedad aunque la propia piedad suele estar la Virgen sobre su falda o la cabeza de Cristo también la sostiene sobre sus brazos de todas formas desde iconografía en España la que estamos viendo específicamente donde están las dos imágenes separadas y se mantuvo por un tiempo en el caso de la escena que ustedes están viendo ahorita pertenece al convento del Carmen Alto que es también una escena muy interesante porque se ve todo el cuerpo de Cristo muy sangrante muy dolorido y la Virgen igual sufrir cambiamos ahora de tema ya he dado el nombre de este tema hace un momento porque estaba haciendo comparaciones con ello que es justamente la piedad la famosa Pieta pero en realidad su nombre más antiguo no es ni piedad ni quieta ni nada por el estilo su verdadero nombre inicial su iconografía se inicia en Alemania por eso tiene este nombre que es Vespa Witt este nombre viene porque el momento en que se utilizaban las imágenes era la víspera del sábado de pasión de lo que sería el sábado de gloria perdón y domingo de resurrección y entonces se le conoció con este nombre además de que era el viernes ahí viene el nombre de Vespa y la escena hace referencia a lo que nosotros conocemos vulgarmente con el nombre de Piedad o Pieta generalmente es la virgen como habíamos dicho con Cristo en sus brazos esto se inició principalmente en Alemania en los monasterios femeninos entre los primeros monasterios que se conoce que apareció están los monasterios domínicos pueden observar es un tema que se impone del siglo XIII al XIV cuando se vuelve mucho más popular en el sector de Alemania cuando pasa a Italia adopta el nombre de Piedad o Pieta que es el nombre con la mayoría le conoce o para nosotros en español que sería la piedad ahora hay un aspecto muy interesante aquí que no sé si podríamos hacer a la relación les he puesto toda la evolución desde el Calvario el descendimiento luego el llanto sobre Cristo muerto y aquí tenemos la escena de la piedad la lógica o la tradición en origen pensaba que de el descendimiento y el llanto de Cristo muerto lo lógico era la creación de esta escena pero según los historiadores del arte y según los estudios que se han realizado en realidad esta escena no es una evolución lógica de lo que acabamos de ver es más bien esto es la devoción popular que en el convento de las monjas que habíamos mencionado en el sector de Alemania quiere juntar estos temas se trata mucho de ver los gozos y el sufrimiento de la Virgen muchos de los gozos están en su infancia en su vida principalmente con Cristo niño y también vuelta a los dolores casi todos no todos pero casi todos cuando Cristo ya es adulto y así se trata de hacer esta comparación y por eso he puesto estas dos escenas de cuando la Virgen tiene a Jesús niño entre pañales y luego lo tiene muerto entre sus brazos y esto es interesantísimo porque nos explica estas dos imágenes ¿por qué razón muchas veces la escena de la piedad o pieta es desproporcionada? yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención ver imágenes como por ejemplo el sector que estoy mostrando con el puntero en donde la Virgen se nota que tiene un tamaño completamente desproporcionado con el Cristo muerto que está en sus brazos parece un bebé o parece un niño es por esta comparación quiere ser esta idea de cuando la Virgen lo tenía entre sus brazos como un bebé entre pañales y cuando luego lo va a tener muerto entre sus brazos es más respalda esta idea de San Bernardino de Siena porque San Bernardino de Siena hace esa comparación entre sus escritos él menciona claro que cuando tenía la Virgen a Cristo muerto entre sus brazos recordaba como tenía a Cristo como bebé entre sus brazos entre pañales y es toda una cita larga donde va haciendo esta comparación de igual forma Enrique Sussaud también es muy importante en esta época como fuente de inspiración porque también en sus textos menciona y habla sobre este tipo de comparaciones entre la Virgen con el niño y Cristo muerto en los brazos de María entonces de esta de esta representación que habíamos mencionado que es el Vespar Vilt o Piedad o Pieta pasamos a la que nosotros ya conocemos muchísimo que es la famosa Piedad de Miguel Ángel que incluso esta que es italiana y que tiene todo el canon y toda la tradición renacentista de regresar a las proporciones greco-romanas el mismo Miguel Ángel no escapó de hacer esa desproporción que podemos observar porque aquí parece también un adolescente Cristo en brazos de la Virgen María posteriormente y ya justamente por esta misma influencia del renacimiento y este regresar a la proporción es que comienza a abandonarse estas imágenes de Cristo en las faldas de la Virgen para pasar a representarse a Cristo solamente en los brazos de la Virgen en la cabeza o parte del torso y nada más aquí vemos dos representaciones más barrocas que es mucho más común ya no es tan común sobre el cuerpo como les dije sobre la falda sino más bien solo la cabeza y de esta imagen de la famosa pieta que es ya muy conocida vamos a pasar a la siguiente que es ya a la famosa Virgen de las Angustias la Virgen de las Angustias en realidad en ocasiones aparece llorando aparece angustiada pero en Granada la Virgen de las Angustias que tomó importancia y que se conoció mucho en América porque nos llegaron muchos grabados muchas estampas de Granada es la Virgen de las Angustias que es un tipo de pieta porque tiene a Cristo en sus pies y está soportando la cabeza en sus manos este es un modelo granadino entonces si vemos un poquito más aquí podemos observar esta que sería Virgen y acá podemos ver el modelo granadino entonces veamos la diferencia entre esta piedad de aquí y esta que es el modelo granadino que como ustedes observan viene bueno con la cruz detrás con la tela con la que bajaron a Cristo y que es justamente la misma iconografía que observamos y que esta iconografía siempre se mantiene igual para lo que es por ejemplo nuestra señora de las Angustias que es patrona de Granada y si ustedes observan acá nuevamente aparece en esta vera imagen o era vera efigie la representación de la vocación específicamente de este modelo de Granada al igual que acá en este es voto en este milagro que ustedes están observando donde está aquí San Antonio de Padua bueno vemos entonces las santas patronas de la persona que está en la cama es la Virgen del Carmen y la Virgen de las Angustias pero bajo la vocación de la Virgen de Granada por eso podemos ver aquí con los mismos elementos iconográficos entonces la iconografía también se impulsó mucho en América tenemos la Virgen acá nuevamente miren esa es la diferencia de la vocación de la de Granada a la Virgen de las Angustias que en muchas ocasiones puede estar sola angustiada llorando sufriendo no necesariamente con el niño en los pies como si fuera una piedra entonces si hay cierta diferencia a la Virgen de las Angustias sola que a la Virgen de Granada que hemos mencionado anteriormente no sé si me estoy perdiendo Pablito está un poco confuso estamos extasiados la verdad que la verdad muy interesante los detalles que nos estás contando ahorita y aprovecho esta breve pausa mientras tomas un poco de aliento también para invitar a los amigos que nos están observando si tienen sus preguntas sus comentarios son oportunos con todo gusto pueden hacerlo este es un encuentro pero pretendemos que un encuentro informal y con todo gusto para dar lectura a sus a sus contribuciones y aprovecho para mencionar una que nos hace llegar Luis Azuero en cuanto al padre Vargas describe que el papa Clemente el 8 de septiembre ay perdón que se me el 8 de enero de 1756 concede permiso para la conformación de la copradía de los siete dolores de la Virgen en la Veracruz según el padre Vargas nos describe Luis Azuero gracias por sus aportes queridos amigos bueno sigamos por favor bueno de aquí pasamos a otra vocación muy interesante que es la de la Virgen de la Soledad que esta es muy conocida la Virgen de la Soledad define el momento en que Cristo ya fue a la tumba fue enterrado y María se queda sola entonces ahí viene el nombre de Virgen de la Soledad la Virgen se queda sola con su dolor generalmente puede llevar en ocasiones instrumentos de la pasión como por ejemplo en esta imagen si ustedes observan en sus manos tiene una tela y ahí se puede la corona de espinas y también suele tener los tres clavos en ocasiones tiene más más elementos de la pasión y esta vocación también es bastante antigua puesto que según la tradición según la tradición porque hay muchas cosas que que pasan como tal según la tradición se dice la Virgen cuando Cristo murió había una es una capilla que frente al Calvario es decir hizo un espacio en donde se quedó meditando orando al frente de la cruz actualmente ahí está a la estación de María entonces esta capilla frente al Calvario dicen que ella permaneció desde la muerte de Cristo hasta su resurrección eso obviamente otros apócrifos lo desmienten por lo que otros dicen que estuvieron reunidos todos los apóstoles orando y bueno recuerden ustedes que ahí son las diferentes apariciones de Cristo pero como insisto casi todo esto se basa en apócrifos y en leyendas en leyendas primitivas algunas de ellas reunidas en la leyenda la dorada y en otros textos más entonces una de las tantas leyendas dicen que esta devoción apareció ya en esa época puesto que la virgen se quedó sola con su dolor llorando y rezando y meditando al frente del Calvario entonces ya López de Vega ya menciona algunos elementos en esta imagen dice me van a permitir leer yo tenía aquí dice sin esposo porque estaba José de la muerte preso sin padre porque se esconde sin hijo porque está muerto sin luz porque muere el sol sin voz porque muere el verbo sin alma ausente la suya sin cuerpo enterrado el cuerpo sin tierra que todo es sangre sin aire que todo es fuego sin fuego que todo es agua sin agua que todo es hielo con la mayor soledad entonces esto hace alusión a la virgen de la soledad el momento en que la virgen está sola con su dolor ¿cómo se la reconoce? primero como hemos dicho anteriormente a lo más como se ve en esta obra puede estar acompañada de ángeles cuando está sola que es muy usual en escultura porque esta imagen se representa mucho en escultura suele tener un pañuelo en las manos y muchas veces está con lágrimas porque está llorando en ocasiones no tiene el pañuelo pero sí tiene sus manos cruzadas entrelazadas y también hay otras en algunas variaciones se juntan varias iconografías porque podría aparecer con su corazón atravesado de dolor como esta en este caso por ejemplo no necesariamente tiene que tener el corazón atravesado por la espada eso lo vamos a ver después entonces esta es la si me dices la virgen de la soledad en cuanto al tema de la de los principales íconos o representaciones que nos estabas indicando ¿verdad? sí es decir aquí podemos observar a la virgen que es la virgen de la soledad que está con el pañuelo con sus manos entrelazadas y lo que también puede acompañarle como ya dijimos anteriormente son los elementos de la pasión es decir las armas cristi porque ese es otro nombre que se le conoce a los elementos de la pasión entonces ustedes observan aquí los que los angelitos están sosteniendo algunos de los elementos de la pasión y otros aparecen sobre la mesa veamos acá aquí tenemos otra variación de la virgen de la soledad esta también es española tomó mucha fuerza en España incluso hay ver a imágenes o verdaderos retratos de de tablos en donde se las alababa en diferentes ciudades americanas y lo que observamos es a la virgen maría vestida como viuda recordemos que el traje de viuda en realidad o mejor dicho el traje de las monjas nace del traje de las viudas entonces está vestida como viuda y vistiendo de blanco y negro entonces esta iconografía se repite mucho nace en España como ustedes ven Caspar de Becerra es el primero que utiliza este modelo en 1564 y es porque la reina Isabel de Valois tenía una imagen de esta vocación y ella pide que la hagan en escultura la pone en un retablo y ese retablo se difunde la estampa por América entonces tenemos esta es la estampa que se difundió en donde está la virgen o nuestra señora de la soledad que es la que está aquí en el centro y esta también la estampa solo de la imagen central también se difundió mucho por América así que esta vocación específicamente bajo el modelo español de Caspar de Becerra también se difundió muchísimo de la soledad pero también como les había dicho anteriormente se la puede representar no de la forma española que vimos anteriormente sino bueno en España también se hace muchas de estas pero bajo esta otra vocación que es de la virgen llorando con el pañuel en las manos con las manos entrecruzadas a veces con un corazón con una espada como vemos aquí atravesando su corazón esta también es la virgen de la soledad esto por ejemplo ya depende de las diferentes escuelas para que vayan poniéndoles los elementos por ejemplo en España era muy usual ponerle lágrimas de cristal lágrimas de resina lo mismo sucede por ejemplo en Bolivia le suelen poner incluso pestañas y le suelen poner también lágrimas de resina entonces muy reales depende de los lugares para que le den mayor o menos realismo bueno ahora vamos a pasar a la virgen de los siete dolores una de las más conocidas para nosotros y como ustedes observan es una una representación bastante antigua la virgen de los siete dolores en realidad es la que más le conocemos como dolorosa cuando encontramos con una espada atravesada en su corazón o con siete espadas es cuando más se le suele dar el nombre de dolorosa la representación toma mucha fuerza en el siglo XIII con los servitas que es una orden religiosa que se crea como servidores de la Virgen María y de ahí viene su nombre de servita lo vamos a ver después y en el siglo XIII se comienza a representar con las diferentes escenas de su dolor entonces esta imagen que es gótica ustedes pueden observar que está entre el gótico y ya queriendo pasar al renacimiento pero todavía tiene mucho aire gótico lo que hace es representar alrededor las siete escenas que representan las siete espadas entonces una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete en ocasiones suele estar ya con espadas y las espadas juntan estas escenas y lo que representa es a la dolorosa aquí podríamos que es también la búsqueda de la soledad miren está con las manos entrecruzadas y con llanto pero eso es lo que te iba a preguntar era justo lo que te iba a preguntar pero la diferencia es que tiene las siete escenas que hacen referencia a los siete dolores de la Virgen ¿sí? ok por eso en este caso hablaríamos más de la Virgen de los siete dolores que sería esta así es espadas y de cada espada sale uno de los siete dolores que es lo que vimos acá arriba la diferencia es que aquí no está el corazón atravesado con la espada pero aquí sí igual acá esta estampa que vemos acá arriba que es una estampa muy sencilla de una muy buena calidad se puede observar que ojo no son siete espadas no sé si cuentan y son más ¿sí? no sé si ven que aquí hay una gran cantidad de espadas sí lo que pasa es que los cervitas que les había mencionado anteriormente si esta orden de frailes de siervos de María que son los cervitas que es una orden que está apareciendo no cuento el once perdón es para el siglo doce esta orden que está apareciendo para el siglo doce son siete personas siete seguidores que terminan formando esta orden religiosa y que tienen varias apariciones de la Virgen y la Virgen en su segunda aparición les pide que difundan la pasión los dolores de la Virgen entonces es su principal impulso su principal interés es compartir o impulsar la devoción de los siete dolores de la Virgen entonces los cervitas son los que incluso en sus misas suelen tener los cánticos y todo hacia los siete dolores de la Virgen ahora los cervitas y la historia del arte general se investigan sobre cuántos dolores hay de la Virgen se llegó a establecer hasta 150 dolores que a lo largo de la vida de la Virgen le causaron sufrimiento sí le causaron sufrimiento pero en realidad lo máximo que se representó fue 13 si en algún momento se llegó a representar entonces si esta de aquí tiene posiblemente pero lo máximo que se representó son 13 y lo mínimo son 5 pero terminó quedando en siete los dolores y es lo que actualmente se representa entonces miren aquí dice la coronilla servita que es lo que esta orden es lo que difunde de los siete dolores recuerda que son siete episodios tristes de la vida de la Santísima Virgen María y en este caso por ejemplo estamos viendo la estampa pero la estampa al revés ¿por qué razón? porque generalmente se suele colocar las tres espadas al otro lado y las cuatro es decir están viradas les voy a mostrar miren no sé si esta es la correcta aquí está al revés ¿sí? ¿por qué? porque cada espada tiene un significado y generalmente las tres de acá hacen alusión a la infancia de Cristo cuando Cristo es adulto entonces estamos con la infancia y luego con la vida pública la vida de Cristo y la pasión de Cristo en el caso de los dolores que se han aceptado que son los los servitas los que difunden como los más adecuados tenemos la más primera que es la básica de la profecía de Simeón aquí es importante porque cuando hay una sola espada como ustedes recordarán los que han estudiado o están un poquito cercas sobre los atributos de las imágenes religiosas cuando tiene una sola espada hace alusión a la profecía de Simeón el momento en que Cristo va es llevado por sus padres al templo y Simeón que es un hombre santo que vivía en el templo y que se le había profetizado que no iba a morir hasta conocer al Salvador ve al niño y cuando ve al niño el profetiza que el corazón de la madre sería atravesado por una espada de dolor por todo lo que iba a sufrir por la vida de Cristo ¿no es cierto? entonces es usual que la primera espada haga alusión a la profecía de Simeón entonces aquí también la vida de Egipto sería la segunda espada Jesús perdido en el templo es la tercera y con esto terminaríamos la infancia de Cristo la cuarta María encuentra su hijo al Calvario que viene a ser la la quinta estación ¿no? cuando la Virgen se cae perdón Cristo se cae y ve a su madre que le está observando desesperada y lo que está sufriendo la quinta ir a la crucifixión y muerte de Jesús la sexta es el de descendimiento cuando le bajan de la cruz y el séptimo cuando le sepultan a Cristo y ya piensa que no lo va a volver a ver entonces esta vendría a ser conocida como la Virgen de los Siete Dolores cuando tiene las Siete Espadas o también bueno nuestra verdad popular también es simplemente la dolorosa casi todo recordemos que todo lo que estoy yo hablando es de la Virgen Dolorosa y cuáles son las diferentes las vocaciones que pueden estar dentro de la dolorosa se la puede llamar de acuerdo totalmente claro de acuerdo pues miren aquí estamos viendo nuevamente con una sola espada la profecía de Simeo pese a lo cual aquí ha puesto siete escenas las siete escenas que representan a las siete espadas ¿sí? este niño puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel y una espada traspasará tu alma eso es lo que le dice Simeo en el encuentro que tienen según el evangelio de San Lucas aquí vemos muchas veces la espada es traducido en muchos textos como dagas por ejemplo en el caso de lo que habla de dagas más que de espadas y por eso en ocasiones no necesariamente vemos la representación como espadas sino como dagas miren aquí se le ve como dagas y vean como aquí está acompañada con las armas cristi está con los elementos de la pasión en realidad y nuevamente aquí observamos que eso por eso ya que estamos hablando de las armas cristi he colocado como muchas veces la virgen dolorosa suele estar acompañada con las armas cristi e incluso hay iconografías en donde aparecen ángeles pasionarios es decir aparece la virgen con una espada o con siete espadas y alrededor suelen haber angelitos que van llevando cada uno la columna en la que le flagelaron a Cristo otro lleva la lanza otro lleva el martillo entonces en ocasiones suelen estar la virgen dolorosa con ángeles pasionarios alrededor llevando las armas cristi y como observamos es nuevamente copiado de estampas que llegan acá porque aquí vemos como la estampa es completamente copiada que habíamos dicho que se ve al revés porque si ustedes observan aquí está la cruz con el INRI con la corona de espinas y en la pintura aparece exactamente al otro ahora eso también es relativo porque muchas veces llegaban estampas de buena calidad a España a América a diferentes ciudades americanas y en el lugar los talleres locales las reproducían hacían otras estampas más de menor calidad para venderlas y a veces los grabadores no eran buenos y terminaban dándoles la vuelta y por eso también hay estampas que pueden estar en los dos lados es decir algunas aparecen a la derecha otras empresas con las imágenes a la izquierda entonces aquí observamos ya la dolorosa solo con una espada igual que antes no es cierto que sería la virgen también a esta dolorosa se le puede dar el nombre de virgen de la primera angustia porque tiene solo una espada y la encontramos nuestra señora de los dolores otro de los nombres que le se le da la virgen es el lirio entre espinas de martirio por ejemplo dice Manuel Trens y como vemos aparece la virgen con su corazón que muchas veces sabemos que en las esculturas suelen ser extras suelen ser postizos de plata igual que las que las espadas y tiene acá elementos de la pasión igual la virgen de la primera espada nuevamente madre dolorosa y está ahí con sus manos miren en este caso nos recuerda lo que habíamos dicho que era la virgen de la soledad porque es es decir se pueden las iconografías porque aquí tenemos los elementos de la pasión corona de espinas clavos están las manos entrecruzadas sola llorando pero está con la primera espada entonces aquí también pues la mater dolorosa puede ser también en este caso la virgen de la santa virgen de la soledad lo mismo y esta iconografía en realidad es la que se va repitiendo y que es la que nos llega hasta lo que sería la dolorosa del colegio si ustedes se fijan la dolorosa del colegio que es la que fue el milagro en 1906 de la iglesia de la compañía de Jesús es una bueno esa es una litografía pero está inspirada en esta virgen porque lo que tiene es la virgen con el corazón atravesado por una espada tiene la corona de espinas y tiene los clavos entonces viene a ser una reunión de estas víctimas en 1814 fue instituida como fiesta de la dolorosa por el papá Pío VII cada 15 de septiembre pero eso no quita que a lo largo de la historia en diferentes épocas se fue ratificando se fue moviendo la fecha se fue introduciendo variaciones porque esta vocación en la iglesia fue muy importante entonces tuvo muchos seguidores y se fue reforzando la fiesta a lo largo del tiempo actualmente se celebra cada 15 y aquí podemos ver las variaciones ya más bien hasta ya son de aquí del Museo de Arte Colonial en donde estamos observando cómo nuevamente sigue con los elementos de la pasión es interesante incluso miren el reducido tamaño que tiene aquí la escalera con la que le bajaron a Cristo de la Cruz porque como recordamos los atributos y cuando se van adaptando de acuerdo a las necesidades no son del tamaño real sino simplemente para hacer a los que se trata acá podemos observar también nuevamente esta virgen esta virgen de la soledad está bien hacer los dos virgenes de la soledad ya incluso hacia el 19 porque ya en el 19 es más usual que utilicen este tipo como de marco ovalado para colocar en las obras y para en la pintura y como decoración entonces es mucho más común aquí tenemos un ejemplo ya acompañado de ángeles esta dolorosa que es de Asensio Cabrera y es de comienzos del 19 que también es muy usual colocar a la virgen yo se me había olvidado y eso no hicimos la comparación que la estaba a los pies de la cruz digamos que está como como viste la virgen como viuda pero sí generalmente vistiendo de rojo y azul es decir son los colores que viste Cristo Cristo viste rojo y azul el rojo es amor divino el azul de sabiduría y el del redentor la virgen como corredentora suele vestir el mismo color suele vestir también de rojo o de azul pero ya la dolorosa usualmente no siempre suele estar de luto suele estar vestida de negro vimos que la virgen la virgen de las angustias que es la de España está vistiendo de blanco y negro también que es otra forma de colores pero lo usual es que esté vistiendo el negro de luto en este caso viste el verde porque recordemos que el verde también es esperanza entonces también por eso hay esta variación en el color pero también es muy común no solo en pintura sino más bien en escultura que la virgen a más de estar de luto de estar con toda esta iconografía aparezca coronada porque ella es reina de la creación porque ella es la corredentora entonces aquí aparece también coronada y es interesante porque esta de aquí también viene a ser una vera imagen es decir esta está tomando el modelo de una escultura por eso está con la base en ocasiones suele aparecer con las andas entonces está basándose en una escultura verdadera por eso la vemos como una vera imagen que es lo que pasa con las otras por ejemplo con estas que estas suelen aparecer con la corona suelen aparecer como habíamos dicho anteriormente con las lágrimas y va a variar la iconografía de acuerdo a los elementos que tenga pero estas ya son españolas pero son muy usuales cambiarles el nombre por ejemplo ya no necesariamente la iconografía depende de lo que acabamos de mencionar pueden ustedes incluirle dentro de un grupo iconográfico pero a veces también depende del lugar donde hay la aparición puede tomar el nombre de una ciudad puede tomar el nombre de un lugar recuerden la famosa virgen de la macarena es una dolorosa pero es la virgen de la macarena entonces pueden ir dando de nombre de acuerdo al lugar a la ciudad a los milagros que haya cometido entre otras cosas vemos otra virgen que también es la virgen de la soledad pero también sería del primer dolor que le vemos aquí con el corazón atravesado por una espada de dolor y con eso creo que tenía muchas imágenes pero las pasamos rapidísimo entonces esta es esta es la imagen dolorosa atribuida a Caspicara que está en el museo de arte colonial y que podemos observar nuevamente que es también una virgen del primer dolor y que también posiblemente por la posición que tiene de las manos la forma como está no sé quién sabe tal vez es una hipótesis porque no no se ha comprobado para nada pero recuerdan nos recuerda un poco a ese imagen que vimos en el Carmen Alto que tenía Cristo delante yacente recuerda que les comentaba fue muy popular pero de todas formas es muy usual también este tipo de representaciones como suelen tener la macarena suelen tener otras imágenes esta representación de esta virgen de las soledas y muchísimas gracias ¿qué preguntas tienes Pablito? ¿qué comentarios? Sí, claro qué preciosa esa imagen la última de Caspicara muy hermosa muy bonita la verdad que conmueve la manera la forma en cómo los artistas todos los gremios que conformaban toda esta estructura los batiojas quienes hacían el vestido de las vírgenes los detalles es impresionante la verdad y muy precioso no, pues Everito la verdad nos hemos quedado muy muy impresionados de ver toda la información que que nos has transmitido te invitamos a dejar de compartir la pantalla por favor para espera Pablito antes antes de terminar eso ya que veo que se me quedaron unos minutitos te quiero compartir claro por favor las imágenes que ya son también en este caso un poco de lo que es la devoción popular porque el tema de la Virgen dolorosa de la piedad de la Virgen de las angustias fueron temas que estuvieron dentro de sentir popular y que casi todas las personas en la época más que todos eran miembros de una cofrería tenían casi siempre medallones relicarios o incluso elementos hasta como de protección que estaban con su traje o dentro del traje entonces por ejemplo en la colección de lo que es el Museo de Arte Colonial nosotros tenemos estos medallones que tú puedes apreciar en donde esta escena de la piedad al un lado y al otro lado una vocación posiblemente más familiar que sería la de Santa Bárbara porque a veces también depende de la persona que mandaba hacer estos elementos para colocar a su Santa Patrona al otro lado entonces de estos tenemos la gran cantidad de medallones relicarios o elementos que se utilizaba dentro de la vocación popular o de la devoción popular por ejemplo aquí como tú puedes observar tenemos la corona de espinas nuevamente los clavos y viene a ser esta Virgen de la Soledad pero que está bajo la vocación también del primer dolor no es una dolorosa aquí por ejemplo vemos como al un lado tiene a este exeomo y al otro lado tenemos a esta Virgen de la Soledad y al alrededor vemos indulgencias porque todo este sector tiene indulgencias interesante esta es la de Granada perdón esa es la de España no es la de Granada esta es la de España que hemos mencionado y como es bueno esas son para compartir dejo de compartir en cuanto a los temas de los radicarios también se puede considerar los corazones de plata que suelen aparecer inclusive en las mismas vestiduras de las de las vírgenes que son individuales son elementos individuales si es que eso es interesante porque yo algún momento conversaba con Jesús Paniagua y hay ciertos elementos que no son incluso con mucho trabajo ni con mucha decoración a veces son unas cruces de plata a veces son elementos que son hasta que parecen más de protección que a veces ni siquiera se los ponían fuera los cosían dentro del traje uno no los veía y estaban cosidos por dentro del traje les servía como protección pero hay otros que vuelta ya son más vistosos que ya son más decorativos y que sí se los usaban como medallones como adornos como otro tipo de decoración masculina o femenina porque también podía haber masculina interesante tenemos una pregunta Biberito nos dicen hacen unas felicitaciones sinceras por la exposición ¿alguna de estas advocaciones tuvo más predilección en el arte virreinal quiteño? nos pregunta bueno lo que pasa es que actualmente como ya sabemos y a raíz del desarrollo de la historia todo lo que son las procesiones los pasos de la pasión etcétera desaparecieron es decir ahora ya nosotros la procesión de semana santa que tenemos aparece Jesús del gran poder y la virgen y nada más pero antes era usual que todas las iglesias o los conventos tengan sus pasos de la pasión y sus cofradías relacionadas con ellos como se conserva todavía en España en España en semana santa cuando estás tú en Sevilla de todas las diferentes iglesias van saliendo las cofradías las hermandades con los diferentes pasos de la pasión y en cada uno de ellos tienen una virgen titular y tienen igual una dolorosa entonces en todas las iglesias ustedes van yo creo que casi sin excepción en la mayoría van a encontrar un calvario y si no encuentran un calvario igual van a encontrar una dolorosa es decir la dolorosa es un tema muy importante porque en la religión y principalmente a raíz del concilio de Trento recordemos que la principal idea de las imágenes religiosas en el concilio de Trento era educar y servir también de imitación de ejemplo entonces un ejemplo de resignación de paciencia de sacrificio viene hacia la Virgen María principalmente en sus momentos de dolorosa ¿por qué? porque ella sufre quisiera defender a su hijo como toda madre me imagino y eso ya es lo estoy diciendo yo pero lo lógico es que ella tiene es decir Cristo vino para un sacrificio y para salvar a la humanidad y en este caso el concilio de Trento lo definió muy claro de que ella está contenida de que ella tiene que estar resignada ante el sufrimiento de su hijo porque es el único medio para la salvación por eso está ella como redentor entonces en todas las iglesias siempre ustedes van a encontrar tal varios y por lo menos vírgenes de la soledad o de los siete dolores o virgen de las angustias en San Francisco hay muchas por ejemplo yo en origen como te había dicho Pablito y pensaba hacer el programa sobre las imágenes de la virgen en el convento de San Francisco y por ejemplo en la capilla de Villasís si tú recuerdas del retablo está justamente su imagen principal en el retablo es la dolorosa así es específicamente con pañuelo en mano y esa es la virgen de la soledad les mostré la que estaba en San Fran como se llama en la capilla de Cantuña pero en la iglesia también ustedes ingresan y a mano izquierda también tienen un retablo de la dolorosa que es un retablo interesante porque no son las imágenes de la misma época uno se puede notar que son de datación incluso una es de vestir otra es desgrafiada otra es estofada entonces ya colocadas las imágenes eso significa que hubieron varios calvarios y de ese caso esos calvarios quedó esa si vamos a la catedral metropolitana en la capilla de las almas la misma historia uno entra a la capilla de las almas y tiene también hay un calvario igual con imágenes algunas veces porque es de diferente periodicidad incluso y así sucesivamente entonces aquí en Quito sí hubo mucha devoción a la dolorosa la dolorosa y bueno posteriormente ya la Virgen del Tránsito que ya es otra historia muy diferente también hubo muchas ocasiones de la imagen claro que sí si es que tienes alguna referencia sobre en el arte italiano que aparece de una iconografía un poco extraña que le han dado por llamarle la dolorosa del dedo por estar cubierto el manto dejando aparecer tan solo el rostro y el extremo del pulgar sí la Madonna no recuerdo cómo se dice en italiano dedo pero es la Madonna o la Virgen del Dedo es en realidad una dolorosa porque está puesto ¿cómo se llama? puesta la túnica sobre la cabeza está con todas las facciones de dolorosa y entre su manto sale el dedo por eso se llama la Virgen del Dedo aquí en Quito se aparece nosotros en la colección de arte colonial tenemos una muy bonita del siglo XVIII muy interesante pero no hay mucha referencia yo si algún momento hice alguna investigación y ubicé desde algún convento específico sale la devoción pero honestamente como no he vuelto a revisar al respecto yo no recuerdo muy bien esto de todas formas yo vuelvo a revisar y más bien si es que por ahí alguien se anima y me manda hay un contacto yo le puedo hacer llegar la información pero sí la vocación esta sí llegó acá y yo la he encontrado en algunos conventos que no solo como les dije anteriormente no solo están en la colección de arte colonial yo la he visto en algunos sitios así que sí es un tema que se difundió aquí en Quito vieron algunos temas interesantes que se difundió y que nosotros casi no lo hemos escuchado incluso algunos esta es italiana pero yo he escuchado o encontrado algunos alemanes y que nosotros casi no les hemos puesto atención pero que debe ser por la influencia de lo que llegaron flamencos italianos al comienzo y bueno la llegada de los órdenes religiosos ingresaron acá ahora italiana italiana acá la que sí entra con fuerza es la que difunden los jesuitas porque los jesuitas difunden un modelo de dolorosa un poco diferente a la dolorosa española y en el caso de los jesuitas la dolorosa que ellos traen es la que sí vamos a ver es más esta dolorosa que acabamos de ver que es la virgen de la soledad que te mostré la que tienen en la imagen la dolorosa del colegio es más ajustada a la que ellos utilizan porque la que nosotros vimos que es la de las siete espadas eso ya es más española y es más más por eso sobre el impacto visual de estas imágenes sobre la virgen de los dolores especialmente en tiempos de la colonia es que bueno no es solo impacto visual hay que recordar que en la que la época o el periodo virreinal estamos hablando de etapa barroca y el barroco es un todo el barroco es una forma de vida hay que pensar que cuando en semana santa se hacía se celebraba la semana santa hasta ahora en algunos lugares era todo un ceremonial que incluía autos populares es decir incluso representaciones teatrales las mismas esculturas podrían ser parte de esas representaciones teatrales o incluso personificaciones ya no como tal que se ha habido pero principalmente recordemos que hay muchos cristos articulados y los cristos articulados específicamente eran para la ceremonia de semana santa entonces en semana santa los cristos en realidad eran bajados de la cruz se les sacaban los clavos se les bajaban un brazo el otro brazo para eso tenían las articulaciones se llevaba en procesión y en las procesiones la virgen iba detrás yo tengo voy a compartirla otra vez pero dame un segundo pero hay una imagen de de semana santa que se muestra que es ya hacia comienzos del 19 en donde se ve que es lo tradicional hasta ahora que primero va Cristo crucificado y detrás van las imágenes de la dolorosa luego va San Juan luego va la María Magdalena y estas imágenes están acompañando en la iglesia al calvario porque en el calvario la iglesia se pone todo de luto y en el calvario se ponen las imágenes e incluso hasta ahora en algunos pueblos esa costumbre todavía no se ha perdido se ponía ramas se le tapaba todo el retablo y bueno se hacía todo un auto popular entonces si ahora que estamos en pleno siglo XX eso nos llega a impactar imaginémonos antes si no había televisión no había medios de transporte como ahora la delincuencia no espantaba como ahora espanta porque ahora es tan común la delincuencia que ya uno escucha a un asesinato o escucha algo y nos llama la atención pero ya se acostumbró uno pero es que antes de eso era tan extraño y el ver a la virgen y ver a la gente que iba en procesiones llorreando sangre flagelándose y si ahora nos llama la atención en semana santa ver la procesión de Jesús del gran poder imaginémonos en esa época que habían otros personajes que iban amarrados los brazos en cruz y golpeándose y sangrando por todos lados que era muchísimo más fuerte igual con estas ramas porque se ponían un tipo como de traje de hecho de estas ramas que son bien cortantes y solo caminando ya te ibas lastimando el cuerpo peor aún si te ibas flagelando entonces digamos que en algunos lugares era incluso un río de sangre porque las procesiones de sangre de semana santa en algunos lugares eran sumamente impactantes entonces eso golpeaba mucho en la religiosidad de la época sin luz eléctrica con velas en un sitio a media luz y con todas estas escenas que se hacían con la música solemne con los sonidos fuertes que se escuchaban incluso en muchas de las iglesias todavía se conservan algunos elementos que servían yo no sé si te has fijado Pablito que en algunas partes de las iglesias de arriba todavía hay algunas como poleas y entonces se cogían y se subían por ejemplo para el momento en que Cristo subía al cielo se le amarraba se le ponía por detrás algunos Cristos tenían alguna cosa para hacer para la ascensión exacto pues se les podía subir y se les bajaba entonces era un verdadero teatro popular era un auto popular la gente se impactaba muchísimo con eso entonces eso golpeaba muchísimo es decir la piedad o la religiosidad obviamente golpeaba con fuerza entonces la gente se impactaba mucho con estas escenas esa misma era la idea vivir vivir esa religiosidad paso a paso con la Virgen e imitar e imitar esa vida José era el modelo perfecto de padre Jesús el modelo perfecto de hijo la Virgen era el modelo perfecto de madre y en el caso de esto de la dolorosa vivir resignadamente todo lo que pasaba todo lo que le tocaba lo que te decía es que son los modelos es la idea que lo mismo pasa en todos lados porque por ejemplo hasta en las órdenes religiosas si tú ves la Virgen también es modelo de paciencia modelo de obediencia modelo de todo entonces en todos los medios religiosos civiles etcétera estas imágenes religiosas están mandándose mensajes están comunicando ese mensaje varios o menos están ahí porque es la idea que insisto se plasmó en el concilio de Trento que ojo no se lo inventó el concilio de Trento San Agustín ya en el siglo V dijo algo similar y eso se ha mantenido a lo largo de la historia y bueno pasó una época virreinal pero en realidad siguen siendo modelos modelos que se deben seguir dentro de lo que son los católicos para tener una vida adecuada una vida cerca a los preceptos religiosos etcétera sin duda bueno muchas gracias estamos ya cerrando esta clase virtual agradeciendo a la doctora Verónica Muñoz una vez más por su espacio por el tiempo que nos dispone para la realización de este programa y a todos ustedes queridos amigos y amigas también por haberse dado cita a este a esta clase virtual Verónica un fuerte abrazo a la distancia estamos muy felices de haber podido contar con tu presencia nos dejas algunas inquietudes y que son buenas porque nos provocan a seguir investigando y a seguir revisando estos temas que para algunos y para otros pues pueden ser muy apasionantes si gracias Pablito si como te digo lo que pasa es que también muchas de estas iconografías en cada lugar toman nombres propios es que eso es lo rico de no de la de la iconografía y muchas veces yo esto ni siquiera trato de verlo con esta idea de religión eso es lo rico del patrimonio porque lo nuestro es patrimonio patrimonio es vivo y es cambiante y al ser vivo y cambiante no es que se se pone cadenas o se queda rígido de alguna manera no en cada lugar tú vas a un lugar y encuentras una imagen que tú le tienes bajo una iconografía y resulta que ahí tiene un nombre completamente diferente porque tomó identidad local porque tuvo algún milagro porque tal vez por alguna tradición la llaman de otra manera entonces en realidad en la iconografía puede haber muchas variantes entonces nosotros lo que tratamos de hacer es encontrar líneas básicas las principales y bajo de estos términos tratar de ir agrupándolos para que no se haga inmanejable porque si no en realidad tendríamos millones de nombres que no sabríamos por cuál elegir gracias Pablito por tu invitación lo poco que les haya compartido les haya sido de utilidad por supuesto claro que sí un saludo fuerte Verónica muchas gracias será hasta una próxima oportunidad saludos para Nicaragua también un fuerte abrazo que nos están viendo será hasta entonces que tengan una muy buena noche hasta pronto saludos para Nicaragua